Osea, vamos a seguir hablando del Capone. Bueno, a la postre de haberle devuelto al paloma a Baluja. Baluja me dice, bueno mira, vamos a hacer una cosa, la paloma tuya es buena. Y entonces vamos a tratar de sacarle algo a esa paloma con mi línea aquí. Entonces dije que si, que estaba de acuerdo. Entonces mira, pero vamos a echarle al viejo, que es el palomo padre del Capone. Palomo cenizo, igual que este. Entonces estuvimos de acuerdo. El llevo el palomo para que se ferren, y yo voy a mi paloma para que se ferren. Ahí echamos, los echamos los dos ahí, y él nacen dos palomas negras. Osea, él se da unos juegos y yo me llevo los míos. Ahí nacen dos palomas negras. Me las lleve para mi casa. Las até en mi casa. Las volé en mi casa. Y un día decidí venderlas a las otras. Porque esos colores, no sé, los palomos negros, en la paloma, por lo menos en la hembra. No es un color que se use a los palomos. Entonces, ya yo tenía, tenía cuatro madonas volando ahí. Aparte de mi paloma, tenía tres más. Y entonces, decidí un día venderlas dos. Una se la di a Kiki para que la vendiera para el cotorro. Y la otra, eh, se la vendía a, a, no sé, a Maika. No se olviden. Bueno, a un, a un, a un, a un día por la Fátima. Que ya es muestro ya. Un señor mayor ya. Entonces, bien. La paloma negra que vendí para el cotorro. Que Kiki vendía para el cotorro. Es a la postre la paloma. Eh, que le hice, le dijeron, le pusieron la paloma en los juegos de oro. La paloma que parece que dio paloma bueno. Eso se hace, eso se hace. Esa es la historia de la paloma de los juegos de oro. De los juegos de oro. Una media hermana de Al Capone. Hija del mismo padre de Al Capone. Media hermana. Media hermana. Exactamente. Ya está. O sea, que, vemos una vez más, que esa línea de palomo, transmite. Transmite, bueno. Transmite incluso a Hugo hoy día. Bueno, eso es lo que yo no sé. Esa paloma, esas palomas, por supuesto. Estoy completamente seguro que no existen. No existen ya zapalomas. O sea, por supuesto. Ninguno de las ajos negras existe. Esa paloma nacieron, que te diría yo, en 94, si acaso. No, imagínate, 95 o torre 20 años.